Cena con cotillón. ¿Qué hace Catherine Salosby, aparte de tomar su rico vino y mandarnos unos vinos para nosotros? Oye, sería un lindo gesto. Sería un lindo gesto de tu parte, Catherine. Sería un bello, un bello gesto de fin de mundo. Para Janine y Antonella, para todo el equipo de Jerez Primero. ¿Qué va a ser el año nuevo? ¿Vas a salir o tú te recoges? No, te recoges. Yo me recojo al otro día. Eso sí, yo me recojo. No, yo celebro. Ah, sí. Una vez, y lo que escribí en, bueno, eso va a ser en la columna que sale del próximo lunes, una vez, tuve la estúpida idea, ay, quiero pasarlo sola, porque estaba pasando un momento raro, andaba como, no sé, rebelde. Andaba rebelde. ¿En qué año fue el cien de año? Ni ahí con esto de pasarlo bien para el año nuevo, me encerré en casa. ¿Eso fue hace mucho tiempo? Sola, no, hace mil años. Ah, ya. Por eso hoy día me río, lo puedo contar, pero en ese minuto fue espantoso. Sola yo, la chora a las playas. Claro, claro. Estoy sola, no preparé. ¿Me la banco? ¿Qué tanto me la banco? No preparé nada rico, me la banco sola. No me baño. Y voy a ver con la tele acostada los juegos artificiales de Valparaíso. Me deprimí. Pero por supuesto. Esto, positísimo. Qué loca. Así que desde ahí en adelante cambié de actitud y obviamente que hay que celebrar. La pobre lloraba. Escucho que tú hay que celebrarlo, los cumpleaños, lo que sea posible celebrar mientras estamos aquí vivos. Y siempre hay tantas cosas buenas que la vida te ofrece. ¿Y algún llamadito ese día? ¿Alguien te llamó? No, apagué teléfono, no quería nada. Ah, te pusiste roquera. Estaba rebelde. Te pusiste roquera y rebelde. Qué bien. ¿Y esta Navidad cómo la pasaste? Esta Navidad, parrilla. No, esta Navidad la pasé con mamá y con mi hermana, así que una cosa piola, hice una buena parrilla. ¿Cocina? Yo sí, soy cocinera. Cocinera, cocinera. Pero soy parrillera más que nada. Es lo que más me gusta. ¿Y la carne de tres cuartos? La parrilla. ¿De tres cuartos? ¿Con qué vino? Tres cuartos. ¿Con un buen vino? Yo quiero pedirle, mami, unas imágenes. Mami. ¿Mami? Tenemos unas imágenes que circulan por internet, un video, donde está tu despedida de extra jóvenes. Sí. Veamos. Tenemos las imágenes, mira. ¿Quién es él? Felipe. Ay, qué flacurri. ¿De dónde? Es la despedida de extra jóvenes y ahí podemos ver a... La miro haga. Ay, qué ochentera. Ay, qué ochentera la blusa. Es que son más que ochentera, es como casi principios de los noventa, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es casi principios, porque yo me fui en el año noventa, me fui... Y comiendo chicle, ¿eh? Ruda. Ay, qué soportado. Oye, el mismo pelo, el mismo lujo. Hay que decir que tú eras un referente de la época de la juventud, digamos. De moda, tendencia, los rulos estos, las chasquillas para tanto. La pasaban chancho, ¿no? Hay más volumen. ¿Estás igual, Cato? No. Sí. Lo pasábamos también. Y en ese programa nosotros éramos como... Claro, ahí está la... Me lo lloré todo, obvio. Después de seis años. Lo que quiso decir este personaje, interpretado por el supercomediante, Felipe Cabiruá. Era un peluzón. ¿Sabes lo que pasa? Cuando nosotros hicimos el extrajón, Felipe entró el último año. Hicimos un año juntos. ¿Es cierto que él trabajaba tras cámara? Él trabajaba tras cámara y con la sola silva le echamos el ojo y dijimos... La abuela. Hay que meterlo, la abuela. Hay que meterlo sí o sí. Ah, qué bueno. Tenía, tenía. Claro. Para mirarlo un poco. Lo metimos a hacer un espacio que era del recuerdo. Se llamaba el baúl del recuerdo. Ya. Y nada, y prendió al tiro y enganchamos al tiro los dos y nos fue súper bien. En el fondo de alguna manera tuviste el pase para que entrara de la edición. Sí. Y en el fondo lo que nosotros sentíamos era como que no era una piga. Era como... Lo pasábamos tan bien. Y muy naif todo. O sea, no había farándula, ¿cachai? Cuando nosotros entramos ya como en el romance... ¿De lleno? Claro, en esta época habría sido distinto. Hubiera sentado, claro, rodeado de cámaras. Te perseguirían, te perseguirían, claro. ¿Y cómo fue trabajar con él en ese momento? Donde él era un chico que partió a otras cámaras, digamos, y se encuentra contigo, alguien que ya tenía experiencia, digamos, frente a las cámaras, ahora se lee por fin de la televisión. ¿Cómo fue para él? ¿Cómo se enfrentó de alguna manera? ¿También se enamoró un poco de esta figura de mujer resuelta, grande? ¿Dónde era? Bueno, claro. Sí, pues. Sí, obviamente que había... Admiración. Había onda ahí. Mucha onda. Y mucha onda, pero por sobre todas las cosas... Porque tenía muchas cosas en común con Felipe. ¿Con Juanes? Esa foto, qué linda. Qué linda la foto. Qué guapo. Es tan raro... Que no esté. Que no esté. ¿Qué cosas tenían en común? Lo que me recuerda, digamos. Sí, yo creo que, bueno, solteros los dos, en fin, tendría... ¿Pero y en gustos de todo? ¿Gustos por la familia? No, a nosotros lo que más nos unió fue como nuestras historias, nuestras historias personales. Y que abrimos ese espacio íntimo cuando nos conocimos de forma inmediata. O sea, él me contó todo lo suyo, le conté todo lo de él. Entonces, desde ahí, un vínculo potente se forjó. Y esto unido a todo lo bien que lo pasábamos. Y éramos un grupo también muy grande. Estábamos ahí con Viviano, con Marcelo Comparini, con Felipe Izquierdo. Y íbamos a todas partes juntos. Nuestros carretes eran súper sanos. Era como... Hacíamos obras de teatro, con el grupo en las casas. ¿Ya? ¡Qué bueno! Claro, nuestro grupo se llamaba Vos que te perdiste. Inventábamos tonteras y actuábamos. Esos eran nuestros carretes. ¿Cachai? No, no... Entonces, y todo eso, y en la televisión también se proyectó así. Y bueno, Felipe tenía una cosa lúdica. O sea, cero pudor al ridículo, cero miedo al ridículo. ¡Qué bueno! Entonces, y un sentido del humor alucinante. Sí, pues además, no pudiendo a veces desvecirse de su atractivo físico, él trataba de darle vuelta a eso y ser valorado por cosas que no eran solamente su aspecto físico, su simpatía. Pero me llama la atención porque igual es complicado de repente ver imágenes de él ahora. Estás hablando de que ha sido difícil y es difícil verlo ahora en imágenes y saber que ya no está. ¿De qué manera te toca hoy, finalizando el año casi a un año y medio, digamos, de su partida? ¿Cómo evalúas eso? Sí, bueno, el tiempo... Dicen que el tiempo lo sana todo, ¿no? Yo creo que cada persona tiene su propio tiempo para hacer el duelo de una pérdida de una manera tan dolorosa, tan trágica, tan inesperada. Es un duelo personal, es un duelo colectivo y es una ausencia que se siente porque Felipe es una imagen pública. Es decir, que lo veíamos todos los días y que todos los días entraba a las casas de la gente y por muchos años. Entonces, estar en el inconsciente colectivo de todo y eso es fuerte. Entonces, que cada uno vive, claro, sus tiempos y su vuelo... Y poder imitarle no acordarse de Felipe. Por supuesto, pero veíamos, claro, inmediatamente de la partida de todos, todos los que iban en el Casa 212, que se quedaron un poco pegados, por supuesto, con la imagen de Felipe, que era la más reconocida, la más televisiva. Más potente. ¿Consideras que hubo uso y hasta abuso de este funeral colectivo poco eterno? Yo creo que las cosas... O sea, la gente podía optar a asistir o no asistir, pero yo creo que las cosas se hicieron de la manera que en ese momento, desde un golpe tan duro, yo creo que se sacó lo mejor que se pudo. Y ahí TVN yo creo que tuvo un rol justo. Justo, porque fue para la gente y fue también para el canal mismo, porque para el canal fue muy duro. Para el equipo del Buenos Días a todos, espantoso. Cinco personas. O sea, fue una pérdida demasiado brutal. Así que, no, yo creo que las cosas se hicieron en la medida que también el canal lo necesitaba. El canal necesitaba abrirlo. Y abrirlo. O sea, de alguna manera mucha gente que también era cercana a él, me contaba el otro día justamente hablar con un amigo de él, un cercano a él, que decía que llegó un momento que tenía que apagar la televisión porque no podía soportar más ver imágenes. Esa es la opción que tú podías hacer, claro. Claro, yo más que nada, de repente la pregunta de Janine va más que por haberle hecho una despedida masiva en las afueras del canal, con una trayectoria al cementerio y todo. Tiene que ver más con el rebote de la noticia que tuvo un mes después, dos meses después, tres meses después, donde se criticó mucho al matinal principalmente, de excesivo uso de la imagen, de manipulación un poco de las emociones también, por parte de sus compañeros, del público, etc. Para conseguir un poco de sintonía. Yo siento que ahí hubo más honestidad que otra cosa. No tengo la percepción de que haya sido para obtener más puntos de rating, sino por una necesidad de equipo. De evacuar. Y yo creo que en todos sus derechos. ¿Por qué? Porque es un espacio vacío enorme. O sea, y en fin, o sea, y fue muy doloroso para todos. Y tú como excompañera, como expolola, pero también como televidente, porque ya no estabas al aire, digamos, con él, en el Buenos Días a todos, ¿tomaste la opción de cambiar de canal? ¿Te saturaste en algún momento o seguías permanentemente viendo y recordando imágenes, videos, chascarros? No, yo me di mis espacios más, más de silencio. Justamente tú tuviste un encuentro, porque es curioso, siempre cuando a uno se le va un amigo y tiene la suerte de poder de alguna manera despedirse. ¿De qué manera fue esa despedida que tú tuviste con él? ¿De qué manera se comunicaron? Es que prefiero no hablar de eso porque es algo súper íntimo. Personal. Es muy personal y muy íntimo, pero fue y fue bien y agradezco ese momento. Pero fue, sí fue. Te agradecemos, Katy, por eso, también por tu honestidad y tu sinceridad. Dejemos hasta aquí el tema de Felipe para que no nos pongamos todos tristes, ¿no es cierto? Se te quiebra la voz un poquitito. A mí me da pena y luego se le pone más verde acá. Y Caterina, pero oye, ¿crees que hay sucesor, digamos, en este minuto en la televisión, un Julián Eiffelman, un José Miguel Iñuela? ¿Y yo crees que están en el camino? Para los dos veas acá, Billota, lo reté. ¿Por qué? ¿Por qué me trató mal una vez? ¿En serio? Sí, lo digo ahora. ¿Lo digo ahora? A ver, díselo. Yo sí se lo dije ahí en su cara. Ah, ¿qué le dije? Le dije, ¿qué te pasó conmigo, compadre, si teníamos buena onda? A miércoles. ¿Y qué te ocurrirán? Entonces me miró y me dijo, pero Caterina, tú sabes cómo esto es show y espectáculo. No, compadre, pídeme perdón. Muy bien, ¿y te pido perdón? No, pero al final nos reímos, qué sé yo, y me dijo, ¿y qué fue lo que dije, Caterina? Que ni siquiera te acuerdas. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Tampoco me acuerdo. Algo que te molestó definitivamente, algo que no está bien. No lo sé, se ensañó conmigo, hijo, no sé, pero... Claro, y me lo comentaron mucho, y en fin, pero ya pasó. Pero al final es medio show. El suceso, hay como... Bueno, sí, obvio. Como cuando hay una importancia, yo me lo tomo con sentido. ¿Tú trabajarías en un programa Farándula? No. Ya, por ningún motivo. No, es que no siento que sea lo mío. Ya. No, no, porque tenga animadversión con la Farándula, creo que... Estábamos hablando... Ya la aceptó ya, como parte de nuestra cultura popular. Oye, no quieres nada con la Farándula, pero en lo personal, al parecer te hemos escuchado en varias oportunidades diciendo que tampoco quieres nada con hijos. Tenemos una portada, de hecho, declaraciones de Katherine Salosny. Salosky, yo siempre tuve claro que no quería tener hijos. Katherine Salony, febrero 10 del domingo. ¿Por qué le ponen chan si algo... Es una forma distinta de vivir la vida, ¿no? Es que así funcionan los programas ahora. Chan y cosas así. ¿Entendés? Es como que... ¿Sabes quién me dice chan? No me gusta. Siempre como que es una forma, pero no es la más común, digamos. Nos hablaste al principio del programa que tenía unos apadrinados. ¿Qué es tu manera como de ser madre? Bueno, curiosamente, claro, yo tengo tres hijas, o sea, son cinco niños con los que yo me vinculo y trabajo para ellos, en fin. Hay... Yo creo que cada uno... Y esto de estar como justificándose siempre... No, no es justificándose. Cada uno busca su propia forma y buscar los porqué de eso da lo mismo. Es la forma que tú quieres vivir tu vida, nomás. Por supuesto. Es que estamos en un país súper tradicional donde la mujer de cierta edad ya tiene que tener hijos o casarse, si no es rara o algo le pasa. Pero en general, las actrices en el mundo de... Hay muchas actrices que no han querido tener hijos simplemente para no perder una continuidad laboral, etc. ¿Cuál podría ser el motivo de Catherine Salazar? ¿De Catherine Salazar? ¡De Catherine Salazar! No sé si hay un motivo específico. Es una elección de vida, nomás. Es una elección por sanar historias del pasado, por ejemplo, y dedicar tiempo a eso, que es importante para no proyectarlo en un hijo. O sea, te puedo dar mil excusas. O que he necesitado trabajar toda la vida, me gusta mi realización profesional, me importa. En algún momento también pensé en la posibilidad de tener hijos una vez que estuve enamorada. Ahí uno lo piensa. Sí, porque tener hijos solas, no. Yo tengo amigas que sí optaron por eso y bien. Como tengo amigas, parejas amigas, también de treinta y tantos, que se casaron con la opción de tener hijos, o sea, con la convicción. Entonces, hoy día vivimos una sociedad bastante más diversa, donde las diferencias caben todas, nomás. Y es importante aprender a hacer el ejercicio de la tolerancia. Y no porque el otro no esté dentro de ciertos cánones establecidos, queda fuera. Claro. ¿Es absolutamente decidida? ¿Es tu opción de vida? O sea, biológicamente sería imposible, querida, pero uno nunca sabe. Sabes lo que te puede... No, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Anda a saber, tú puedes encontrar a una pareja que tenga hijos y te haces cargo de sus hijos, o adoptar un niño, no tengo ni idea. Pero... La vena como con la sangre de la maternidad. Pero sola no, para mí es un tema de a dos. El tema de los hijos es de a dos.